Los Deportes, con Antonio Rosique. Hola, hola, saludos para toda la gente que nos está escuchando. Antonio Rosique, como siempre, con ustedes, con todo el deporte caliente. Hay que hablar de boxeo, porque este sábado por la noche habrá un buen combate en Puerto Rico. El mexicano Orlando El Siri Salido le da la revancha a Juanma López, el puertorriqueño al que le quitó el título del mundo hace algunos meses, precisamente allá en la Isla del Encanto. El Siri Salido, mexicano, correoso, duro, aguantador, le va a dar de nueva cuenta la oportunidad a Juanma López de disputar el Centro Mundial. Vámonos con Abraham, el Boxman Rodríguez, que se encuentra en Puerto Rico, la Isla del Encanto. Adelante, Boxman, cuéntanos cómo anda el Siri y cómo anda también Juanma López. Mil gracias, Toño. Te saludo con muchísimo gusto a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos para comentar con ustedes la última información importante que tenemos. Ubicados ya en la Isla del Encanto, San Juan, Puerto Rico, siguiendo de cerca los pasos del mexicano. Juan Orlando Siri Salido, campeón pluma de la OMB, que defiende este fin de semana el día sábado el título en revancha, la revancha tan esperada contra Juan Manuel López. Y el tema del momento, Toño, es en relación a los jueces que ha designado la Organización Mundial de Boxeo para supervisar este combate. Dos de ellos son norteamericanos, uno más es puertorriqueño y el referee también es puertorriqueño. Una decisión claramente localista para favorecer a Juan Manuel López, aunque Francisco Barcárcel, el presidente de la OMB, dice que no es así. Platicamos con el Siri Salido, con Juanma López y también con Francisco Barcárcel acerca del tema de los jueces y esto fue lo que nos dijeron. Pues sí, eso esperamos que sean imparciales los jueces, que califiquen lo que vean nada más y nada más. Yo creo que en Puerto Rico somos bien justos, no nos gusta hacer nada fuera de lugar, nos gusta que ganen mejores, si sale de qué va a ganar, pues para ganar, si soy yo, voy a ser yo. Y los jueces de Puerto Rico son jueces de la OMB, son jueces internacionales, no son jueces puertorriqueños. Olvídate de esas decisiones localistas, porque el que haga algo fuera de lugar, en una pelea, donde sea, y de la nacionalidad que sea, no trabaja más con la OMB. Está garantizada entonces que será legal, que será justo. Aquí, en inglés, cuara sí o sí, vota como la vea. Vota como la vea, dice el presidente de la Organización Mundial de Boxeo. Está garantizado entonces que la pelea sea calificada de manera justa y vale la pena mencionarlo por el antecedente que se tiene de la pelea de Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez. Será también supervisada por la OMB y todos sabemos lo que sucedió. Esto es el reporte, te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias, Boxman. Gran, gran reporte desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico, sobre los jueces que van a estar ahí arbitrando la pelea de Orlando El Ciri Salido y Juan Manuel López este sábado por la noche, por el título mundial. Es el reporte que tenemos para todos los amigos que nos están escuchando. Antonio Rosique, como siempre, con todo el deporte caliente. Hasta pronto. Esto es el deporte caliente con Antonio Rosique.